Por primera vez en 60 años, los vestidos no fueron lo más comentado de la alfombra roja de los Grammy y las rosas blancas que lucieron las estrellas en apoyo al movimiento Me Too de rechazo al acoso sexual les robaron el protagonismo. La idea surgió de forma improvisada hace unos días, cuando dos ejecutivas de la industria discográfica vieron que se acercaba la gran noche de la música y no había ningún plan para apoyar a las mujeres, que durante el último año alzaron su voz contra el acoso. La rápera estadounidense Cardi B, nominada por partida doble, explicó que el techo de cristal al que se enfrentan las mujeres no es algo exclusivo de la industria discográfica o cinematográfica. Lana del Rey lució un vestido con un aura angelical firmado por Gucci, de colores claros y plateados y con una corona de estrellas que fue muy aplaudida en redes sociales. Quien también llamó la atención en redes sociales fue la cantante Joy Vila, que este año se enfundó un vestido en contra del aborto, con un gran feto dibujado y el lema Escoge Vida. Lady Gaga llegó a la pasarela con actitud regia, enfundada en un vestido negro de Armani de cola infinita y pelo recogido, emulando un delicado cisne, y aunque no se prodigó con los medios, sí que mostró orgullosa una rosa blanca en el pecho. Camila Cabello vistió un ceñido vestido rojo que le jugó alguna mala pasada y que combinó con un bolso en forma de bola de discoteca y un anillo blanco. Miley Cyrus dejó claro que ya no es la adolescente alocada que un día fue y exhibió sobriedad con un pantalón negro. Nick Jonas tampoco se perdió la cita y Cindy Lauper posó con el puño en alto para reivindicar la lucha feminista. Luis Fonsi cruzó la pasarela acompañado junto a su esposa y se mostró orgulloso de haber abierto la puerta a otros compatriotas latinos con su éxito Despacito.